Buenas noches, Iglesia en el Lugar Santísimo, citas con Dios, espero que todos se encuentren muy bien, que hayan pasado un fin de semana maravilloso al lado de sus familias. Bueno, el día de hoy escuchamos, bueno ayer, una prédica espectacular a cargo de nuestra pastora Yuri, en la que ella mencionó bastante el tema del cuidado de nuestros niños y vamos a seguir trabajando en esto, me parece espectacular que en el corazón del pastor Alberto y Yuri esté este tema porque las generaciones que están naciendo ahora y las generaciones más pequeñas en edad que están hoy en día son las responsables de un mundo que tal vez no les estamos entregando en las mejores condiciones, así que la responsabilidad que tenemos de cuidar sus corazones, su mente, sus oídos, lo que ven, lo que comen, lo que escuchan, absolutamente todo es importantísimo, tenemos que, como hemos hablado en videos anteriores, tenemos que saber que hoy en día todo está a la mano, toda la información, la buena y la mala, así que nosotros como padres somos los que tenemos que tener la responsabilidad de establecer límites claros y normas claras en el uso de las tecnologías, en el uso del tiempo, ¿sí? Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos anden por ahí ociosos, que nuestros hijos anden con un celular en la mano constantemente, debemos tener tiempos, horarios, hoy en día que los niños están pues en la virtualidad por las clases, por la pandemia, por todo esto, debemos ser un apoyo constante para ellos y estar dándonos cuenta realmente qué es lo que ellos están consumiendo todo el tiempo. Yo les estoy hablando de esto a partir de pensar muchas cosas, a partir de escuchar a mujeres, terapeutas expertas en infancia, personas con mucha sabiduría y mucha inteligencia respecto al manejo de temas infantiles, ¿sí? Es importante que nosotros los padres tengamos una autoridad, pero una autoridad que sea dada de Dios, por eso es muy importante, como hablábamos en el video anterior, que nuestra coherencia sea lo más equilibrada posible. Tenemos que lograr que lo que escuchamos de la palabra, que lo que comemos de la palabra, sea lo que nuestros hijos viven de la palabra en nuestro hogar. Es un reto, es un reto muy grande y se los digo porque justamente yo, yo Estefanía, con mi esposo, esta semana hemos tenido retos impresionantes con nuestro hijo y sé que es porque los hijos de hoy en día son niños que vienen con una inteligencia muy grande, muy grande. Las preguntas, los cuestionamientos que te hacen constantemente, el hecho de su autonomía en sí es algo muy complicado de manejar, pero que el Señor nos da la sabiduría para lograrlo. Tenemos que lograr establecer en casa hábitos en donde ellos estén participando activamente, ¿sí? En donde nuestros hijos se sientan con la confianza de hablar, de jugar, de establecer vínculos con papá, con mamá o con hermanos o con las personas que viven en casa. Hoy les voy a hablar de un tema que es bien fuerte, voy a empezar este tema, que es el tema del abuso sexual o maltrato. También vamos a hablar de las dos porque pueden estar muy ligadas. Pero el abuso sexual es algo que se ha vivido desde los tiempos, mejor dicho no podemos decir ni toda la vida, ¿sí? Pero hoy en día lo estamos viviendo con más frecuencia. Veía en una página de internet de una psicóloga que trabaja, es psicoinfantil y ella investigaba en Amazon sobre juguetería, sobre sexualidad, sobre qué se está vendiendo y lastimosamente se encontraba con que en Amazon venden juguetería sexual con la forma de piernas de niñas, con forma de los genitales de las niñas, de los niños, las dichosas muñecas inflables y demás. Perdónenme que sea tan explícita, pero tenemos que ser conscientes del mundo en el que estamos viviendo, del mundo en el que nuestros niños están creciendo y no podemos dejar a nuestros hijos en manos de cualquier persona. Nosotros no sabemos de qué se están alimentando las otras personas. Nosotros no sabemos qué sucede de las puertas para dentro de las casas de las personas que conocemos. Nosotros no conocemos sino nuestra casa. Solo en nuestra casa sabemos si nuestros hijos están a salvo o no. Debemos ser muy cautos de los lugares a los que llevamos a nuestros hijos, con quién los dejamos, quién los está cuidando, quién los está mirando. Debemos ser demasiado exigentes en esta área porque no estamos en un mundo fácil, pero estamos en un mundo en el que nuestros hijos sí tienen un papá y tienen una mamá y tienen un papá y una mamá que son responsables de la integridad de ese ser. No estoy culpando a los padres que hayan tenido que enfrentar situaciones como estas en las que sus hijos hayan sufrido abusos. De ninguna manera no cabe en este espacio ni juzgar ni señalar. Simplemente estoy hablando de cómo prevenir, cómo prevenir. Cuando entramos en la onda de tener hijos, tenemos que ser conscientes como mamás y como papás que nuestra vida va a tener un cambio total y absoluto. ¿Esto qué significa? Que el día que nace ese ser, tu vida empieza a ser para ese ser. No significa que dejes de ser Estefanía, que dejes de ser Patricia, que dejes de ser Laura. No estoy diciendo que dejes de ser. Pero sí que nos debemos a esa personita que empieza a ser parte de una extensión de nuestra familia. Y es un tesoro que Dios está entregando en nuestras manos. Y somos responsables de lo que ese ser sea el día de mañana en la calle. Hoy Estefanía Castro y Santiago Ordóñez somos responsables de lo que Juan Martín va a hacer el día de mañana en la escuela, en la universidad. Si es que va a ir a la universidad porque no sé si él va a querer esto o va a tener una mente brillante y va a hacer muchas otras cosas. Debemos ser responsables del producto que entregamos a esta sociedad. Un producto que primeramente tenga a Dios en su corazón. Si nosotros le entregamos a Dios, nuestros hijos, si instruimos al niño en la palabra, nuestros hijos van a tener ya de por sí una ganancia absoluta porque tienen a Dios en su corazón, tienen la guía, tienen lo que necesitan. Segundo, la coherencia en casa, lo que ya hemos hablado. Si yo hablo de un cristianismo, si yo hablo de lo que dice la palabra, nuestros hijos deberían ver lo que se dice en la palabra en nuestras casas. Y es un reto diario, es un reto diario y no es sencillo. Muchas veces lo rompemos y cuando lo rompemos vemos consecuencias inmediatas en nuestros hijos. La incoherencia es el peor mensaje que podemos darle a nuestros hijos. Cuando hablamos de abuso sexual estoy hablando que puede estar en cualquier lado. Cuando hablamos de abuso sexual estoy diciendo que los porcentajes hablan que en las familias con personas cercanas, tíos, hermanos, papás, padrastros, tías, son las personas que han abusado de los niños. Están en la lista también cuidadores, están también en la lista padres o curas, pastores, están en la lista maestros del colegio, ¿sí? Por eso debemos estar atentos de los lugares en los que están nuestros hijos, de quiénes son sus maestros, quiénes son las personas. Y enseñarles que en casa pueden contar absolutamente todo, todo, todo lo pueden decir, todo lo pueden hablar. Abran el espacio en el hogar para que ellos sepan que papá y mamá están pendientes de lo que ellos están viviendo, que papá y mamá les interesa lo que les sucede día a día. Sean de escucha activa, no seamos oyentes, no seamos participantes pasivos, seamos participantes activos en la vida de nuestros hijos. Si somos participantes activos, ellos se van a dar cuenta y van a querer contar con nosotros, no van a buscar el consejo o no van a dar la queja en un lugar donde no tienen que darlo. Van a buscar a papá y a mamá, en donde está su apego seguro, en donde está el lugar en donde le creen, en donde sus historias de fantasía cuando era pequeño fueron escuchadas y fueron creídas, pero también sus historias de dolor, de tristeza y las cosas que no son tan chéveres van a ser escuchadas y atendidas y van a escuchar la palabra de amor y comprensión de papá y mamá, en donde vamos a dar un respaldo total y absoluto a nuestros hijos. Así que no dejen a sus hijos solos en cualquier lugar, no dejen a sus hijos con cualquier persona, aun cuando ustedes crean que es la persona de más confianza. Mi consejo como madre es que si hicimos el deber de ser mamás y si hicimos el deber de ser papás, nos hagamos cargo de nuestros hijos. Habrá momentos, por supuesto, en los que nuestros hijos tendrán que estar en algún espacio de cuidado con una abuelita, con un abuelito, que sean la menor cantidad posible y que cuando tenga que ser, sea por algo realmente importante. De resto, siempre tenga a tus hijos. Si ellos van al colegio, por supuesto, no los puedes tener encerrados, no los puedes tener en una burbuja, pero debes enseñarles a confiar en ti, en tu casa. Que su casa sea un lugar en donde desean estar, que no huyan de casa, que huyan de la calle, que su deseo no sea estar en la calle, que su deseo sea estar en casa con familia, con quienes lo aman, en donde se siente protegido, en donde se siente amado, en donde se siente seguro. Esa es mi invitación esta semana. A propósito de todas las cosas que estamos viviendo, cuidemos nuestras nuevas generaciones, cuidemos nuestros hijos. Qué alegría ver a todos estos niños dar la palabra en citas con Dios Kids. Es maravilloso y me gozo en ello. Y espero ver a mis hijos haciendo lo mismo y llevando el evangelio por todas partes del mundo. Criemos hijos a imagen de Dios. Criemos hijos con la guía del Espíritu Santo. Les voy a dejar este versículo para que no olvidemos que siempre, siempre, siempre debemos estar atentos. En 1 Pedro 5, 8 dice Sed sobrios y velar. Es decir, siempre estar atentos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león brujiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Esto quiere decir que mientras nosotros estamos trabajando para el reino, mientras nosotros estamos haciendo lo nuestro, no podemos descuidar las cosas que amamos, no podemos descuidar nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Porque el diablo siempre está pendiente para ver por dónde entra a lastimarte. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que ser conscientes que el Señor está con nosotros. Así que, por favor, no dejemos de estar atentos a lo que el Señor nos dice. Cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestra familia. Les mando un abrazo y espero que esto que les dije hoy sea de utilidad para ustedes, para sus familias, como está siendo de utilidad para mí. Un abrazo, bendiciones. Hasta luego.